Es un gusto para nosotros hoy también anunciarles que este próximo fin de semana, este 15 y 16, da inicio a lo que es la Fórmula México. Se han sumado a lo largo de la temporada lo que es la Vintage corriendo con nosotros y ahora viene la Fórmula México, que es una unión prácticamente en lo que son los Fórmula 4, la Fórmula Pan Am y también lo que son los coches de la 1800 que corrieron este fin de semana en Guadalajara. Es algo que tiene también ahora la Copa Noche Auto y es una manera también de poder disfrutar con lo que va a ser en octubre para Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Raúl Garza Jr. ¿Dónde estoy? Soy Raúl Garza Jr. Estoy compitiendo en este año en la categoría SP1 dentro de la Copa 1800. Como nos hace un favor de decir Mike Sánchez, estamos muy contentos puesto que el Grupo Plan B ha crecido muchísimo, nuestro patrocinador nos ha apoyado muchísimo y hemos crecido como escudería. Actualmente tenemos cuatro autos en la categoría. Soy líder del campeonato de la Copa 1800, estamos como líderes de equipos y también voy como líder de novatos de la SP1. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los medios que se hicieron presentes el día de hoy. Yo soy Manuel Cabrera, tengo 16 años, vengo de correr distintas categorías en cartismo y este año estoy corriendo dos, la Fórmula Pan Am y la Fórmula Masters en Asia. Bueno, pues la verdad es que esperamos tener un muy buen fin de semana. Esperamos de principio no tener ningún problema en cuanto al coche, tratar de hacer lo mejor de nosotros dentro de la pista. Pues hemos estado preparando previamente para tener un buen resultado. Estoy corriendo en la Fórmula Pan Am, en la Fórmula México y ahorita vamos de líderes en el campeonato. Entonces, pues, esperamos obtener mejores puntos para irnos separando poco a poco del segundo y, bueno, al final del año nos lograrán el mejor resultado. Como bien lo dice Raúl, es la octava fecha. Bienvenido a las fórmulas, que bueno, que hay apertura por parte de los promotores. Buena iniciativa de Ramón Osorio para que se metan estas grandes categorías que si bien es cierto es el camino más directo para llegar a la Fórmula 1, pero echando que hoy ya tenemos un exponente a la máxima categoría. Y, bueno, ya listo para enfrentar esta octava fecha. Está no muy bien el campeonato porque tuve dos ausencias en la Copa Norte Auto, entonces no estoy sumando dos fechas. Pero, bueno, ya acariciando las últimas fechas, como bien lo comentó Miguel, me tocaba yo acariciando el podio para esta carrera de estreno de motor. Entonces, espero ya tener la fuerza que se requiere para ya sumarme a lo más alto del podio. Como todos lo sabemos, la Copa Norte Auto, con sus diferentes categorías, tiene como una de sus partes fundamentales ser semillero, pero también sabemos que hay muchos pilotos con mucha experiencia, ¿no? como un torrelo ahora, como un cacolo cosido, como un este... ¿Qué se me fue? El que se pasó en la bandera, pero... La Sierra, este... En fin, hay de todo, ¿no? Y en todas las categorías, como el ST1, el ST2, la TS2000, bienvenidos. Bueno, tenemos un chavo aquí a mi derecha que puede ser amigo, tiene 16 años. Entonces, sigue siendo un semillero, tanto en los turismos, como en las fórmulas. Y la verdad, este... Muy bueno que sea esta fecha y que se hagan complementar estas categorías. Y solamente un autónomo como el hermano Rodríguez, un autónomo de clase internacional, puede albergar tanto a espectadores, como Garage, como Pits, y todas sus áreas, en estas categorías. Gracias.